Adrián, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal, Lula? Bueno, me imagino que ahora un poco más tranquilo, pero ¿cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué es lo que pasó? Uno te encontrabas en el local, estaba, entiendo, una empleada, por lo que se pudo ver en las imágenes que se difundieron ya en todos los medios. ¿Cómo te enteraste de que había ocurrido esto en tu local? Exactamente, nosotros, tanto yo como mis socios, no nos encontramos en ese momento en el local y, bueno, hubo una llamada, nos avisa uno de los chicos, yo me entrego, él me avisa a mis socios, a mí, y, bueno, de esa forma fue la noticia. Por suerte, los chicos no les hicieron ningún tipo de daño, fue solo material. Ahí estamos viendo las imágenes mientras conversamos con vos, son realmente impactantes, porque hay un cliente en el momento que ingresan estas personas en grupo y comienzan, sin mediar palabras, a llevarse cosas y a romper con intención de hacer daño. Y podemos ver también que la empleada que está atendiendo en ese momento se mete como a una habitación contigua allí al negocio. A un depósito, exactamente. Se retira el depósito y, bueno, eso es lo que siempre le decimos en caso de que pase algún tipo de cosa como esta, la prioridad y la seguridad de ellos es que, bueno, que dejen todo como está ahí y se retienen el depósito. Y, de hecho, había dos chicos más. De 12 menos 10 aproximadamente. ¿Ustedes suelen tener hasta altas horas de la madrugada, el comercio abierto? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Los días domingos, o sea, la madrugada del lunes, nos extendemos hasta las 2 de la mañana. Ese es el horario que hacemos habitualmente. Pero, bueno, desde ya que nunca, con ningún tipo de inconveniente, es la primera vez que nos pasa un incidente de este tipo. Bueno, es decir, ustedes tenían un protocolo establecido con los empleados de qué hacer en estos casos, pero no es algo habitual. Trabajan con normalidad y la verdad que no se lo esperaban. Exactamente. Fue realmente un desastre lo que hicieron. Bueno, yendo puntualmente al hecho, se llevaron muchas cosas, los destrozos son muy grandes. ¿Podés contarnos un poco respecto de eso? Sí, bueno, las dos vidrieras del frente están dañadas totalmente. Todo lo que era vidrio en exhibidoras lo rompieron, como se ve en el video. Hay otro video dando vuelta que tumban una de esas exhibidoras, que es todo vidrio, también la dañaron completamente. Robaron el dinero de una de las cajas y la caja del controlador fiscal lo arrancaron directamente, se lo llevaron, que eso después, bueno, la policía lo recuperó. Y bueno, lo demás después, mercadería, robo de mercadería. Bien. O sea que no se llevaron dinero, porque tiene que ver con la caja registradora es la que hace el control fiscal, decían, no se llevaron dinero en esa acción. No, en la primera parte se ve que sí había una caja en la parte baja, que es así, tenía dinero, pero bueno, no debe haber sido tanto la suma. Bueno, sacaron, digamos, abren, roban el dinero y después patean la caja. Esa caja la patean y queda en el piso. Lo que trascendió, Adrián, tiene que ver con un hecho de peleas entre hinchas. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué podés concretamente decirnos respecto de por qué se origina esta situación? ¿Por qué creés que ingresan a tu negocio y generan todos estos destrozos? Sí, fue así. Hubo un altercado con un grupito de chicos de alumni que estaban ahí en la esquina, que eran pocos. Y bueno, se bajaron este grupo de hinchas de Atenas de Río Cuarto. Se trasladaban en tres colectivos. Cuando pasa esto, se frenan, empiezan a pelearse entre ellos y bueno, después de paso, realizan el saqueo en el negocio nuestro y nosotros nos preocupamos más por el daño que hicieron. Más allá de la mercadería. ¿Por qué creés que, digamos, la pelea termina en esta consecuencia que vos de alguna manera terminás involucrado en algo que no tenías nada que ver? ¿Habrían estado alcoholizados? ¿Por qué te parece que pudo haber llegado a ese extremo? Seguramente. Seguramente. De hecho, se ve en el video que lo que mayormente roban es bebida alcohólica. Así que está más claro en la condición en la que estamos. Tenemos que decir, Adrián, que venían de un partido que habían tenido muy buenos resultados, que se supone que era un momento de alegría para ellos y que termina en esta situación, que los... Bueno, termina con esta situación terrible de muchísima irregularidad, de ilegalidad y que terminan siendo detenidos rápidamente. ¿Qué podés decir del accionar de la policía? La policía de Villa María los escoltó hasta llegar a Arroyo Cabral donde se sumó una patrulla en Arroyo Cabral y también la gente de Luca y de General Dessa. Todos ellos se involucraron en el procedimiento y quería destacar lo que hicieron porque fue espectacular. Realmente llegaron a detener y a reconocer a ocho de las personas que entraron. Recuperaron el controlador fiscal, recuperaron parte de la plata. Así que fue fabuloso lo que hicieron. De hecho, era un grupo grande de hinchas, tres colectivos. Y bueno, asimismo, detuvieron a todo el contingente y se pusieron a trabajar. Y ya te digo, quedaron ocho detenidos. O sea, esperemos que esa gente quede detenida por un tiempo. Que no entre y salga. Adrián, hoy a la tarde tu socio hizo referencia a que podrían llegar a hacer acciones legales al club Atenas de Río Cuarto por esta situación. ¿Es así que podés referirnos respecto a esa información que trascendió? Sí, exactamente. La idea es esa. Queremos, estamos asesorándonos con nuestro abogado y ver de qué forma podemos accionar para que no quede de nada. Por eso queremos también agradecerles a ustedes por visibilizar esto y hacer repercusión de lo que nos ocurrió. Bueno, Adrián, la verdad es que fue un susto muy grande. Uno viendo las imágenes se queda impactado. Vivimos en una ciudad que ha crecido muchísimo, pero no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones tan violentas que uno las ve por televisión y pasan en grandes ciudades, que son Capital Federal, pero no se espera nunca ser protagonista de esto. Es así, exactamente. Ya te digo, nosotros estamos acostumbrados a atender hasta alta hora de la noche con las puertas abiertas. Nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente. Entonces, esto nos sorprendió realmente. Bueno, después de este mal trago, lo que podemos rescatar, Adrián, es que tus empleados están en buenas condiciones, que fue un susto grandísimo, pero que no les hicieron daño y que fueron muchos los daños materiales, pero que han podido recuperar, por lo que comentaste recién, a través de la policía, algunos de los elementos que se habían llevado. Sí, exactamente. Lo más importante es que los chicos, bueno, se resguardaron rápido, no tuvieron ningún tipo de daño, así que, bueno, eso es lo fundamental. Después los materiales se solucionan, se arreglan, pero, bueno, es la impotencia, lo que es el lugar de trabajo de cada uno, verlo así, bueno, da mucha impotencia. Así es, Adrián, bueno, totalmente comprensible este sentimiento de impotencia al que te referiste. Agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy amable, y bueno, esperemos que no tengamos que volver a hablar por esto de inseguridad y que la próxima vez que tomemos contacto con vos, que tan amablemente nos has atendido, sea por otro tipo de información. Muchas gracias. Bueno, Lula, muchas gracias, y bueno, agradecerte nuevamente de darnos el espacio para poder mostrar lo que nos pasó y hacer la repercusión de esto. Gracias, un placer.